¿Qué pasa gente? Vímonos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Godo Guarra Narok y el día de hoy continuó donde nos dejamos en el capítulo anterior, episodio donde nos enfrentamos a la odiosa, que la verdad daba bastante asco daba bastante odio, y vamos a abrir la puerta de Tyr, no puedo esperar más, quiero ver si está Tyr aquí, y cómo es Tyr, y qué pasa ¿No está Tyr? Ojo que sí que puede que esté Tyr ¿Vale? La intro ha sido más rápida porque quiero ver ya Tyr, si está, no está Ay, qué pasa Vale A ver si está Tyr, tío, quiero verlo ya Quiero ver qué dice, qué habla, qué me cuenta Y quiero ver qué dice Atreus, la verdad Ojo Tío, mi mir puede dejar de cortar Padre hijo Tío, habéis visto, un momento ¿Habéis visto cómo se están llevando Kratos y Atreus? O sea, Kratos se está intentando enfocar más y volcar más en la relación con Atreus y Atreus le estaba dando todo bastante igual Seguro que intentaban contener algo No pones una puerta así para guardar las mantas Sé lo que debemos hacer Se viene Tyr Se viene Tyr Se viene Tyr Vale, por aquí van a salir enemigos Tú lo sabes Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe A ver a qué serás ahora No vea El del que va Amigo Ataques Bifrost ¿Qué? Los Einerger Pueden Infligir Bifrost En la barra de salud El Bifrost se cura con el tiempo Pero los golpes siguientes Pueden detonar Lo infligir Adicional ¿Qué dice? ¡Bifrost! ¡Ten cuidado, hermano! ¡Oh, esa peñita! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Quita tela! ¡Ah! ¡Me irá! ¡Ah! ¡Me irá! ¡Cuidado con esa peñita que quita! ¡No, no! ¡Quita una barba ahí! ¡Vamos a la derecha! ¡Vale! Tiramos aquí el Talisman ¡Vale! ¡Nivel 3! ¡Pero esta peña! ¡Pero esta peña! ¡Pero esta peña, tío! ¿Cómo que nivel 3? ¡Escúchame lo de que te metan Bifrost! ¡No, no! ¡Es una barbaridad! ¡No se importa! ¡No se importa! ¡Tira a la tela, eh! ¡Nivel 3, loco! ¡Vale! Este va a estar muerto ya ¡Dame vida, por favor! ¡No me da vida! ¡Le han llegado la espada por aquí, eh! ¡Eh! ¡Pues si no es que vamos! ¡Tira! ¡Vale! ¿No muerto? ¡Oh! Cuidado con... Cuidado con estos bichos, eh ¡Tiene que ser esta! Cuidado con estos bichos La que mete con el Bifrost, eh Meten Bifrost ¡Ahí está! ¡Tira, tira! ¡Como un toro! ¡Tira! ¡Tira! Aquí está, Tyr 100% Sería la puerta número 5, porque la 4 ya la hemos atravesado Y... Ahí está Tyr Tyr Aquí está Está vivo ¿Qué truco es este, Odín? ¿Ahora qué? ¿Estás jugando conmigo? No estamos con Odín Somos de los buenos Molaría que hubiera dicho buenos Aquí no hay buenos Una cuerda Es lo que retiene Al dios de la guerra nórdico le retiene una cuerda Ah, pero solo se puede con el fuego, ¿no? Dios Qué guapa la espada del caos Ahí envuelta en fuego Llamas Este Es el dios de la guerra No ve todo pocho Todo podrido Esas espadas ¿Cómo diría que son de Grecia? Te conozco ¿Cómo que me conoce? Asesinos de dioses ¡Ostras! Es que este ha viajado por mitologías ¿Has venido a por mí? Solo a liberarte ¡Aléjate! ¡Qué otra! Me tiene miedo Me tiene miedo Es que este tío conoce las mitologías Ha viajado a ellas Tío, pero vaya tío Tío, pero vaya tío de la guerra pocho Vamos a pelear Ahí hay curas No estoy con la misma vida Ah, que sigo con la misma vida Vale No está aquí No está aquí No está atreus Vale Aquí tengo vida Mierda Me ha dado Necesito al niño Cuidado Lo mato Lo mato Mira lo que me he quedado Un PS No veía ni la vida que me quedaba Persigue a Tyr Pero vaya dios de la guerra pocho Tío El dios de la guerra El dios de los cobardes Escúchame Eso es un dios Comparado con Kratos Escúchame Vaya dios de la guerra Chaos peló Nivel plata Me cago en tu padre Atreus Me cago en todo Atreus De verdad Me iba a curar Pero no me dejaban pasar Atreus Porque te vas corriendo Con lo bueno que es Con las flechas El niño Para cuando se le necesita No está Para cuando se le necesita No está No me digas desde aquí atrás Vale Full de vida Por lo menos Escúchame Antes Es que ni curarme Me habían curado Vale Vale Le metemos Le metemos Un Keno Un Keno Un Keno Ahora me curo Cuando las mates Detrás de aquí Están muertos Esquivo Esquivo Ahí te meto con la escada Ahí no mueres Están tochos Buah Pero la vida te cura un montón Es que están muy tochos Ahí está Buah Y este tío Que le corte el paso ¿No te estás viendo esto? ¿Por qué me ha metido? Este es nuevo Este también me de Bifrost ¿Esto qué es? Que viene otro Pero que Vienen de Asgard Yo creo Vale Vienen tres ¿Qué dices? Que vienen tres Bueno Nivel dos Mierda Cuidado Detrás de ti La escada es aquí mejor 100% O sea Quien venga aquí Con el hacha Realmente es un temerario Oye Si me podía recargar La ira No está ni a mal ¿Verdad? Así como dato Me molaría curarme Me molaría curarme Me molaría curarme Vale Y si no tienes aire Y me da No veas Escuchame Ahora busquemos a tu hijo La vida 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 La voy a pillar La voy a pillar Aquí había algo Ahí me salía algo Con círculo Vale, vale, vale Un momento Ahí está Se había quedado Ahí arriba la piedra Tú escúchame ¿Pero esto qué es? El pilla pilla No veas Están duros los enemigos Me cago en todo ¿Y esto qué es? Esto para venir Para Treus Me tiene miedo Tío Tanto miedo te doy Tanto miedo te doy Tío Que no te vamos a matar De momento Ayudamos A la gente Yo no debo estar aquí Por favor Cuando se enfada Es peor ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres un líder? ¡Domínate! Mi hijo Nos ha traído Aquí Por ti Muy bien ¡Mira! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces Sé lo que representabas Ayudaste a los gigantes Te devolvemos el favor ¿Devolvemos? Nos vamos ¿Vienes con nosotros? Bueno hermano Escúchame Ya se levanta ¿No? Y me saca dos metros ¿Qué cree que me da miedo Este tío? Y sale corriendo Cagado Cuando se enfada Es peor Sabe quienes somos En verdad No me gusta Como dios de la guerra El dios pochillo De la guerra El dios de los chinos Hermano Vaya cabezón tienes Tú Y yo Juan Yo escapé Porque algunas veces No distingo Lo que es real ¿Qué dices? Motivado Algunas veces Las cosas No pasa nada Hermano Vivimos en tiempos Extraños ¿Vosotros también le oís? Que sí Hay que volver a casa ¿Cuál es nuestra casa? La de Sindri A Nidavellir A Midgard Yo ya no sé cuál es mi casa Vale Aquí va a haber un cofre O algo Esto Más para nada Grados ¿Cómo es que el hijo De un espartano Defiende a los Jotnar? Mi madre fue La última gigante De Midgard Laufey Laufey Recuerdo ese nombre Laufey, ¿no? También intentó ayudar A la gente Ahora está en la luz ¿Pero se llama Laufey O se llama Laufey? Bueno, es que Nosotros la llamamos Faye Pero en verdad es Laufey Es como cuando Llevamos Atreus Atreus Pero en verdad es El Loki ¿No? Supongo que será así Es como se tiene que agachar No vea El pibe del instituto Que mide Dos metros Uno noventa Y dice Estoy chiquito Literalmente ¿Aquí se puede abrir? ¿Otro terremoto? Tú escúchame Esto que es Chile Son mucho más fuertes Cuando no estás En verdad Estoy puesto en referencias A ver Por aquí nada Tiene fuerza, ¿verdad? Tiene fuerza lo que pasa Es un cagueta, loco Dos dioses de la guerra Y un futuro dios de la guerra Bueno, el dios del engaño El Ragnarok está cerca Espero que lo supieras Creíamos que querrías ayudar ¿Me liberáis? ¿Para empezar una guerra? No Sí Vaya, Tyr Qué alegría verte en persona de nuevo Mimir ¿Qué te ha pasado? He seguido tus pasos Traición Misión indefinida Y tortura execrable A manos del Padre Supremo No merecías que te trataran así ¿Y tú? Bueno Mis vistas eran un poco mejores Que las tuyas Lo encontramos en lo alto De una montaña Envuelto en raíces El único modo de liberarlo Fue... Bueno, ese Mira, ya salimos Qué rabio se sale Hombre O sea, no veas Me da a mí también, ¿eh? Hay un saliente rocoso Un poco más allá Tus ojos agradecerán la sombra Arenas de Svear Un momento, a ver el mapa Tío Porque le doy al panel táctil Y hay veces que me abre O sea, le doy al de la izquierda Y hay veces que me abre esto Bueno, 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 bueno Escúchame El mapa es grande O sea, me refiero El mapa es muy grande ¿Vale? O sea, ahora tenemos que volver ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿De dónde venimos? Valdur está muerto Otro filosófico Odín lo envió A seguir a un gigante En Midgard Entonces se encontró Con Kratos El caso es que Prometí llevar a estos dos Al pico más alto De los reinos Y me cortaban la cabeza Y convencían a Freya Para que volvieran Hablabas de Valdur Pues justo a eso iba No se trataba solo De andar matando Eh, hemos vuelto a los humedales Claro, es eso No lo matamos O sea, nosotros queríamos Esparcir las cenizas De Faye Y se nos lió Porque va al doble De un cabezón Tío, vaya cagado Tío No voy a lo que metemos Perdón Mira, así se pelea Todo Joder implacable Eso que es Estoy metido con las flechas La meto Uy Como la he equivado Es verdad Vaya playita Hay aquí No La playa Más Me faltaba aquí Un chiringuito Mira Mira, así se mata Aprende Hombre Méteme Méteme Mierda Vaya parry de mierda Tú, escúchame Soy el anti-parry Tengo un escudo Para hacer parry Y no hago ni un parry No hago ni un parry Mira, eso ha muerto Mira, ahí a ti te la meto Espabilado No me he espabilado Vale, ¿por dónde? Vale, por ahí Como Kratos Kratos lo intentó Dejar atrás Pero atrás uno No lo entiende No, ni aunque quisiera hacerlo Vale Ah, esa es la cadena ¿No? De Cuando Que vimos Cuando vinimos ¿O qué? Sí, sí, sí Creo que es la cadena 100% Antes de seguir Decidme La verdad Bueno, te va a quedar aquí quieto ¿Qué es lo que queréis de mí? Tío Respuestas ¿Quién es Loki? Habláis del Ragnarok Mira la cara de Kratos Es un Kratos Kratos Chat Kratos ¿El Tyr que necesitáis? Atreus ¿Tú qué opinas? Claro, es Atreus El que El que quiere algo de Tyr Os agradezco Que me hayáis liberado Pero Si lo que Pretendéis Es que os siga La guerra No O peor Si queréis Que os lidere No Una mierda Aquí lidera Kratos Y dale con matar Pero No hermano Dame tu cosita Por la que tú Te vas a ir Tú y tú Pero en verdad Si nos dice Como nos vamos Nos vamos a Egipto ¿No? ¿Qué? Ahí de loco Solo Queremos algunas respuestas Claro Que tú sabes mucho Cabeza Es que no sé Cómo ayudaros Te ha hecho los deberes Tío Pues yo daba una pregunta Pregunté y respuestas Del Rubio Los gigantes Los gigantes confiaban en ti Ese es el Tyr Que necesitamos Te necesitamos a ti Yo pensaba que iba a ser Más tocho Más decidido En el trailer Cuando se levantó Que era esa escena Parecía todo decidido Pero En verdad Pochillo Solo necesito dormir bien Una noche Y también algo de comida Este quiere que le lleven A Mamitas Puebla Y un Burger King Hombre hermano Si quiere lo dejo vivo Hermano Vaya cosita Kratos Vale 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 Cuando nos acerquemos Vamos a acabarlo Hombre Odin Lo busqué Debo de verlo Y es apurable Imagino que los enger Y a cerrar Investigar Mi desaparición Esos son los del Bait Que merezaban estos ¿Utilizan el cielo Para viajar entre los reinos? Odin Tiene trucos bajo la mano Que le hemos osado considerar Están descendiendo Sobre mí de Bolívar ¿Los enanos estarán a salvo? No creo No tenemos tiempo De ocuparnos por eso Debemos irnos Ahora Va Voy a tocar Venga Menos más que viene Atreus Tú a pelear En plan A meter con el arco También te digo Deer podría pelear Que sí Que no pelear Pero hermano Que no morir Vámonos 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 A casa de Simdry Vámonos Vale Solo había uno Era facilito En busca de Tyr Se ha completado Ole Me va a entrar Esa A ver Tyr Vale vamos a ver De todos los mitos y leyendas Tyr De todos los mitos y leyendas Que Mimi nos ha revelado Ninguno inspiró Tanto a Treus Como la vida de Tyr Quien en otros tiempos Fue el dios de la guerra De estas tierras Se dedicó a la paz O sea Que ahora es el dios de la paz Era un héroe No solo para los mortales de Minkar Sino también para los de los panteones De tierras lejanas A los que viajaba En nombre de la diplomacia O sea Que aquí se dice También otra vez Que viajaba A otras mitologías Nos conoce Porque fue a la griega También fue al Egipto O sea a la egipcia Y también fue Creo que a la maya Y a la japonesa Creo O no No sé Había un Que salían como cuatro De diferentes mitologías Y no me acuerdo Cuál era Era la maya La egipcia La griega Y otra más Que no sé cuál era No sé si era la japonesa O yo que sé Hasta los Jornat Lo veneraba Se cree que gracias a su ayuda Los gigantes consideraron Desaparecer Y escapar de la ira de Odín Al menos durante un tiempo No estoy muy seguro De que no sea tan útil Como Espera Treus Ni como líder Ni como fuente de información Aunque quizás Con paciencia Pueda recuperarse Lo más importante Es que no busca ni la guerra Ni vengarse Por el sufrimiento Que ha sufrido Y es de agradecer Bien Porque si otro también Busca la guerra Ahora pues Escúchame Sí, la verdad Que nos han metido En un cambio Aquí en el segundo juego Cuando descanse te va a guardar ¿Eh? Venga, vámonos A la cama Una casa en un árbol Ey Señor T ¿Sigues con vida? ¿Yo? Podría Vale Solo está cansado Le prometí comida Y una habitación Para descansar Claro, cómo no Bueno Algo podremos apañar Adelante, por favor Ahora vamos ¿Qué te hace? Ah, ¿y nosotros? ¿Nosotros no entramos? Aliente porquería Que nos dé aquí Hermano, qué bonito Padre ¿Vienes? Un momentito Estoy mirando aquí La Kinga La Sienfonite Hermano, qué guapo Gente, lo vamos a dejar aquí por hoy Hemos recatado a Tyr Nos ha dado una vuelta Y hemos Nos hemos ido de Espartalheim ¿No? Vanaheim No, era Espartalheim Creo Así que Creo que nos vamos a ver En el siguiente vídeo Ahí sigue el dragón O lo que parece un dragón No, no creo que es un dragón Creo que es como que tiene dos piernas Y una cola, yo creo Pero no se ve el fondo ¿Eh? De Ixtro, sí No sé, es raro Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Donde No sé lo que pasará, la verdad O sea, no tengo ni idea Pero bueno Ya nos vemos mañana con más Adiós 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 Adiós